Hola, soy Alejandro de Clínicas H3. Hoy os vengo a hablar sobre el nuevo servicio que hemos implementado en nuestras clínicas, que es el área de traumatología. Llevamos mucho tiempo trabajando en poder implementar este nuevo servicio, ya que para nosotros es fundamental el poder trabajar de la mano con los traumatólogos, porque ellos al final tienen una visión de la medicina muy parecida a la que tenemos nosotros, porque ellos al final operan y nosotros hacemos todo lo que es la parte de rehabilitación. O nosotros hacemos la parte de rehabilitación y muchas veces nos encontramos con un techo que nos tiene que ayudar el área de traumatología. Entonces son dos áreas médicas que están muy vinculadas y van de la mano, como es la parte de fisioterapia y lo que es la parte de medicina traumatológica. No os olvidéis suscribiros al canal y si os gusta este nuevo área también darle al like y así también os animáis a que nosotros sigamos haciendo vídeos y os sigamos presentando áreas nuevas de trabajo en la que poco a poco podéis seguir conociéndonos un poquito más y viendo cómo es la clínica por dentro, aunque sea a través del mundo digital. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos que suele hacer un traumatólogo en H3? Pues por ejemplo, nos puede venir muy bien que nos ayude con infiltraciones, con infiltraciones especiales en algunas articulaciones, en algunos puntos en los que necesitemos bajarle la inflamación y el dolor en el momento. También algunos procedimientos como por ejemplo pueden ser procedimientos de ácido hialurónico, monocitos, PRP, una serie también de procedimientos que hacemos en clínica que mejoran muchísimo la sintomatología y también el proceso de la lesión y que bueno, en este caso nos viene fenomenal el poder tener a este tipo de profesional en nuestra clínica. Por ejemplo, lavados de calcificación, que por ejemplo nos puede venir muy bien porque cuando trabajamos con una calcificación y la estamos disparando contra el choque y vemos que bueno, que no conseguimos con el equipo hacer todo lo que queremos en ese momento porque no estamos disminuyendo la calcificación, pues este procedimiento por ejemplo traumatológico nos viene fantástico para poder hacer este lavado y poder absorber esa calcificación y desaparecerla y poder seguir trabajando con fisioterapia, lo que es toda la parte de la recuperación, pero sin esa calcificación. Luego aparte de los procedimientos que tenemos en clínica, a nosotros nos viene fantástico el poder derivar a un paciente nuestro, pues porque a lo mejor hay que operarle y hay que hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Pues entonces el tener un traumatólogo de referencia donde nosotros sabemos dónde le van a operar, incluso poder asistir a la propia operación o poder mandarles pruebas diagnósticas y saber que las va a ver él y que le va a hacer todo el seguimiento, pues para nosotros es una tranquilidad y también para el paciente también. Así, nosotros nos encargamos un poco de todo ese proceso lesional, desde la parte de fisioterapia hasta la parte de traumatología o pruebas de imagen y en este aspecto a nosotros nos da mucha tranquilidad de poder tener toda esa evolución de la lesión del paciente. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros como fisioterapeutas y a vosotros como pacientes es que el equipo de fisioterapia y el de traumatología trabajen juntos y de la mano. De esta forma, al estar coordinados, vamos a coordinar el tratamiento y a coordinar la evaluación y la evolución también de la lesión, tanto desde cabina como desde clínica, como desde el hospital en el caso de que fuera necesario algún tratamiento hospitalario o quirúrgico o de pruebas por imagen. En este aspecto, el director de nuestra área de traumatología, el doctor Juan Arnal, pues nos va a ayudar y va a trabajar con nosotros de la mano para poder hacer de vuestras lesiones algo que sea algo lo más pasajero posible y lo más rápido de resolver. ¿Cuáles son las lesiones que más frecuentemente vamos a ver en traumatología deportiva, como las lesiones de jabón o marisco? Muchas veces nos preguntáis si son lesiones que hay que operar o se puede hacer un buen tratamiento conservador. Pues bien, la respuesta sería depende. Depende del caso, va a haber un espectro de lesiones que vamos a poder tratar con medidas de rehabilitación, la adaptación deportiva, funcional y otras lesiones, también por sobreuso, no solo traumáticas, como las terminopatías de Trotuliano o Agiles, que nos llevarán a necesitar una cirugía. Por eso es tan importante que los fisioterapeutas especializados y los cirujanos estemos en contacto. Y es lo que hacemos, pues yo que soy Juan Arnal, traumatólogo deportivo con las clínicas H3, para poder ver si el tratamiento conservador va a poder ser suficiente para tratar esta lesión o hay que pasar a algo más. Y ahí es importante esta fusión entre el equipo quirúrgico y la fisioterapia y no tenerlo totalmente separado. Bueno, como os acaba de explicar el doctor Juan Arnal, este es el servicio de traumatología, cómo él ve la fisioterapia, cómo la veo yo como director de clínicas H3. De esta forma conjunta vamos a crear una buena sinergia en la que al final buscamos lo mejor para vosotros y los pacientes. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta breve presentación sobre este nuevo servicio. No olvidéis suscribiros al canal, iremos contando más cosas sobre la parte de traumatología, hablaremos con el doctor Juan Arnal, haremos cosas conjuntas. Así que si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir, darle al like. Y bueno, igualmente seguiremos subiendo contenido sobre cosas habituales que vemos en clínica. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!